Ya estoy en directo, Aroa. Ya le puedes decir a... Cris, Cris. Ya le puedes decir a Cristiancito que se una. Voy. Vale, perfecto. Vamos a ver. Esperemos que sí. Vamos a ver. Sí, ya tengo tres personitas. Perfecto, ya tengo tres personitas. Vale, pues, olvidando eso de ahí al fondo, vamos a hacerla aquí. A ver, materiales. Materiales. Materiales que yo voy a usar. A ver. Vallas. ¡A que mola! ¡A que mola! Vale. Vale. ¿Sabes quién es, no? Te he hablado de él, obviamente. Tienes que saber quién es. Vale. Madera de este. Ahora, escaleras de roble. Ida de... Muro de piedra, este. José te puso, adiós. José Caos. Adiós. A mí me pone adiós, pollo. Adiós. A lesbí no entra. Me estoy cagando en él. Justo he hecho el directo para él y lo voy a matar. Vale, me falta el tronco de roble. Mierda, esto no es. Esto. Entonces, te gusta, ¿no, Aroa? Pesada, ¿eh? Qué pesada con que yo hiciera directo. ¡Cansina, que cansina! A ver. Voy a quitarme materiales para ver. Qué malo. Vamos a ver. Qué triste. Qué triste, Aroa. Qué triste. Pobreta. Pobreta. Vamos a ver. Ese sí que es triste, ¿no? Que no le sepa dar a la X. Vamos a bajar esto, esto. Y esto. Y voy a poner ladrillitos. Ladrillitos puede venir bien. Ladrillitos, ladrillitos. ¿Dónde están los ladrillos? Aquí. Aquí. Voy a hacer así. Así, 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 así he dicho y así. Ahora, así, 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 así. Vale. Perfecto. Ahora vamos. Esto, 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 esto otro bloque más. Y esto otro bloque más. Dime, guapetón. Esto es caer abajo. No sé, me aburría y ahora me estaba pidiendo un directo, ¿vale? Pero, pues yo me voy a dañar más por culo. Pero, bueno, Rubéncillo, por favor, Rubéncillo, ¿qué haces tú por aquí, señor? ¿Qué haces tú por aquí, amigo? No, es mi abuela. Mírame. Ya, ya. Llámala, llámala ya, ya. A ver si te contesta. Ya no somos amigos. Ya no somos amigos. Ya no somos amigos. Mañana, mañana me estás comiendo. Mañana me estás comiendo los huevos. Digo que... Vale. Esto hasta aquí. A ver. Ahora... Voy a poner... Esto así. Aquí el monico. Así, así. Hostia, 13 mensajes. Madre mía. Esto no será aquí... Vaya tela. A ver cómo queda de arriba. Queda bonito. Vale. Uy, que me cargo los cascos, chaval. Voy a alargarlo. Tres. A ver. Vale, de momento voy a poner este. Este no. Uno, dos, tres. Y el bloquecito. José, ¿quién eres tú, eh? Uno, dos, tres. ¿Eres de la mierda? O sea, ¿el qué, Rubén? Que quién eres tú para crear aquí tutoriales. Ah, calla. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a hacer? ¿Cómo? El lobby le iba a hacer... ¿Qué dice? Pero si este mundo es mi mundo. Yo estoy haciendo aquí un lobby para este mundo. El lobby te lo dejo todo para ti. El lobby te lo dejo todo para ti. El lobby. Exacto. Y aquí estoy contentando a las damas. Si es que me gago en la hostia. Contentando aquí a las damas. Igual es que no tienes... Como se nota que no entero... Como se nota que entró Rubén. Sí, ¿no? Por el ruido de la tele. Por el ruido de la verma. Le queda en poco tiempo. 10 minutos, más o menos. Tienes un dislike, ¿eh? ¿De quién? Me los cargo. De José, seguro. ¿Te imaginas? Tienes un dislike. Ah, vale. Pues el caso está en el grupo. ¿No? Eh, sí, pero no habla. Mierda, me lo he cargado. José, te lo puso. Mío. ¿Cómo que mío? Ah, cabrón. Qué malo es. A ver, cabrón, tío. Sí, escúchame un poquito. Sí, escúchame un poquito. Estas veces son horribles. No van a ningún sitio. Dani, me ha salido. No, no, no. No, 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 no. Es mucho peor que en vuestro negocio. Siempre hay algún gaperro que quiere demostrar que es alguien. ¿Qué es lo que pasa? Siempre, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Demasiado ego. Demasiado ego. Eso va a trapar a todos, pero no para Dani. Puedes hacerme caso. En realidad, Dani no cree que hayas. Vaya mierda Lobby te ha puesto. Yo le he pegado. José. Blancó así, no me gusta. Y en medio... Lo... Oh, fuck, perra. José, en el área de la madera blanquita, en la de roble, haces una fuente ahí. Todo chip. Ha flipado, ¿eh? Increíble. Voy a hacer una cosa, ¿vale? A ver cómo queda. Blanc. Está haciendo un pescado. No queda feo. He dicho de coñal. Da, asco, ¿eh? ¿El qué? No, asco no, pero no sé. Yo no le... Es un poco extraño. Blanc es de Waluigi. ¿El qué? Ah, la subadobre es de Waluigi, sí. O la M de Mario. Depende de cómo la queda, ¿eh? A ver. Voy a poner ahora... ¿Ves? Carlos, piensa como yo. Mira, sí me gusta más. Sí me gusta más. Increíble. Increíble. ¿Qué como queda? José, ¿le puedes explicar a Roa cómo poner para que se lo escuche en el lecho? Eh, sí. Ah, mira. Vete a grupo. Vete al grupo. ¿Vale? Sí, en el grupo. Vete a ajustes de grupo. Ajustes de grupo. Sí, ajustes de grupo. Y donde pone permitir la transición de tu voz, tienes que poner permitir siempre. Espera, espera. Para todos los grupos. Permitir siempre. Permitir transición de tu voz, permitir siempre. Y ahora ya se te oirá perfectamente. Vale, Cuscus. A ver. Cuscus. A callar, perra. Hasta que acabe. Ya han acabado. José puso un poquito así Rubén. Es que es un poco tonto. A Lepi te dice, Rubén, muteate. No, sí, ya ha acabado. Ah, vale. Sí, ya veo. Hace José. Rubén, explícaselo tú. No, sí. Hasta que acabe. Lo de explicar era para... Transición o transmisión, que son cosas diferentes, te puso José. Transmisión. Pone transición, eh. Que lo sepas, perra. Si quieres, te lo vuelvo a leer, mira. Mira, eh. Mira, eh. Ah, no, coño. Pone transmisión. Ay, por favor. Antes no me escuchaba, Alepí. He leído como el culo, chaval. Creo que Alepí antes no me escuchaba. F. Que feo queda, cojones. A ver así. Vaya puta mierda. El stream ya lo tengo muteado desde hace rato. Por favor. Rubén, mutea el stream de tu móvil. No sé, lo tengo muteado. No me gusta. Ay, 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 ay. A ese José, es que uno es inútil a completo. ¿El qué? No sé. No, ni antes ni el número de stream de José Caos. ¿En serio? Entonces yo hablaba para la pared, ¿no? De fe. Porque si nadie me escuchaba. Uy, yo juraría que en el de José Caos sí que te oía, no sé. Yo también, pero... Efe. Ay, perra. Exacto, sí, aroba. Yo estaba punto loco. Fue muy bien. Te pregunta... Bishoshi. Bihoshi. Bihoshi. ¿Qué? Bihoshi. ¿Qué tal va todo? Ah, bien. Muchas gracias por preguntar. Todo va bastante bien. Aburrido en la cuarentena, pero bueno. Bastante bien. Bihoshi. Bihoshi. Ah, Bihoshi, vale. Ya sé quién es. Bihoshi? Bihoshi? ¿Lo mismo? ¿Cómo? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Yo lo digo... Yo lo digo más moni. Aroa modo loca. ¿Digo qué? Aroa is crazy. Aroa modo loca. Loca, loca, loca. Sí, por eso os decía. Y me decías que era porque hablaba flojillo. Aroa, oc, oc. Vale, así. Vale. Bye, Shoshi. Bye, Shoshi. ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Pobre chaval, tío. Hacéis bullying. Hasta en la puta cuarentena hacéis bullying a la gente. Qué asco dais, eh. Es que, perdón, no sé cómo se decía. Ya no voy a decir ningún nombre más. No, no. Bye, Joshi. Ya está. Bye, Joshi. Bye, Joshi. Bye, Joshi. Bye, Joshi. Te dice, Josecao. Te estoy diciendo, Josecao. ¿Estás haciendo un teletubi? Uy, mira qué bonito. Ay. Yo lo he puesto en pausa. Un teletubi, ¿sabes? No, un teletabi, no. Un teletubi. Un teletubi con dos cojas. Perdón, Bye, Joshi. Si te molestó. Coño, pues así me gusta, ¿no? Así no está mal. Está guay. No queda feo, ¿verdad? No. Tienes toda tu cara, te ha hecho caos. ¿Sabéis lo que no me convence? Que tú no lees los mensajes, que los mensajes los leo yo. ¿Sabéis lo que no me convence? Que termine esto así. Aroa, hazla del chat. ¿Por qué? Lo que no me convence es que termine así. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gusta? Voy a hacer una cosa. Voy a quitar este y voy a poner esto. Así. Por... En fin. Saletubi, que no está mal. Y este, quitarlo. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Está perfecto. Está bien. Está bien. Está gucci. Está gucci. Joder. A ver si vamos a poder con los de arena aguar. A ver, mirad este. A mí me gusta más. Es así, ¿eh? Es por lo que tú veas. Parece la estrella de Lymfrán que te suelta en el Wither, pero de madera. Por eso. Me gusta más. Me gusta más así. Y ahora falta la fuente. Me va a comer los huevos a dos manos. José, claro que puso. ¿Sabes qué es lo que no me convence? Que no sepas hacer un lobby de verdad. ¡Halo! Y Alephi te puso. Vale, José. José, mira si lobo. Y luego te puso su lobo. ¿Si lobo? Si lobo. Estoy fatal, tío. Estoy fatal. Hasta aquí me hace hate, tío. Qué fuerte. Te haces hate en todos lados. El daño de hace... Es de los años más que me ha atacado. Me tiene mala carrera. Ese logo tiene más años. Ya ves. Así me gusta más, José. Me quiero poner una foto mía, pero no me gusta ninguna para el canal. ¡Ahora es un puto cuadrado! El logo de Aroa. El logo de Aroa. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que José mire mi logo? ¡Ahora es un puto cuadrado! José... Esto, José Caos dice... Cristian, mira mi foto de YouTube y el banner. Y José, José, dice Alempi que mires mi logo, pero no lo puedes mirar porque no puedes ver los comentarios. Una cosa, ¿cómo...? Es que José no puede ver los comentarios, por eso los leo yo. Una pregunta, bueno, para Cristian y esto. ¿Cómo hago que venga la gente al negocio? De esto. De GTA. Mira. ¿Tú ves que yo lo sé? ¿Como presidente puedes invitar a otros jugadores? No, eso no. ¿En plan cómo haces que vayan los trabajadores? Eh, José, ¿cómo van a subir ahí? Arriba. El logo de Aroa lo hice yo. Ah, sí. Que tengo ese montón. El de hierba. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El logo que yo tengo de YouTube. ¿Sí? Plan de foto. Me lo hizo Alempi. Oh. Pero hace montón. Lo tengo puesto hace mucho. Madre mía, me está diciendo que he matado al pollo. He matado al pollo de dos toques. De dos toques con un trozo de piedra. ¿Eso es legal? ¿Eso es legal? Pregunto. Y el mío lo hizo mis manos. Dice José. El mío también lo hizo mis manos. El mío lo hizo la mano. Sí, el de Rubén lo hice yo. Aunque ese logo hay que actualizarlo, Rubén. En cuanto tenga lo que viene siendo el PC. Me instaló el Photoshop y tal. No, no. Sí. ¿Tú sabes lo que me costó meter el dragón y el lobo en su puta logo? Pero si no sabes hacerlo, esto puso José. ¿Tú qué sabrás? Tuve que coger dos imágenes que me pasó y literalmente quitar... ¿No te pasa nada? Sí, ¿cómo que no? No. A ver, mira la conversación. Te dije... Uy, se están inventando cosas por aquí. Un animal y después te dije, no, va, déjalo como está. Solo cambia la R por la P que había. Y ya está. No tocaste nada más. Qué mentira eso. Yo el mío me lo voy a cambiar. Me lo está haciendo un amigo. ¿Había una P? Sí, creo que sí. No sé qué letra era. Penulio o algo así. Vale. O Pato. No, Pato, Pato. Ya está. Ya está. Sí, ese. Hostia, ¿a quién se lo dice? A Cristian. Solo hay que mirar tu banner. Y quité guiño, guiño, codo, codo. Ey, ese se confió de mí, lo de guiño, guiño, pato, codo. Pero si mi banner es una mía. Si mi banner no lo hice yo. De hecho, no me acuerdo de quién hizo mi banner, de hecho. Yo no. Oye, ¿te gusta así? ¿Aroa? ¿Así te gusta? A ver. Yo es que lo veo muy cuadrado, ¿no? Por esto. Te gustó. Sí, está guay. Yo es que lo veo muy cuadrado. No, está guay. Ay, hola. Tú ya me has gallado. ¿Por qué con el nombre de la gente que he trabajado? Todos están en directo, ¿vale? ¿Y así? O sea, caos no. El otro. ¿Voy a hacer dos lados iguales? ¿Así? ¿Y dónde está mi padre? ¿Mi papi? Pues no sé. Se ha ido, pero está en el directo de dos. Buscando ser un amante. ¡Uh! Increíble. Sí, lo que escuchaste. Yo también te quiero, mi amor. Sí, yo ya lo gusta. Mira, si me gusta más, ya. O sea, ya es... Ya me lío. Pues sí, está bien. Sí, me gusta más. Bueno, sacando una fecha, José nos acaba de crear el pachis. ¡Hijo de puta! Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, caos, tú que tienes negocios, ¿cómo coño haces para que vengan los trabajadores a trabajar? Contratándolos, por ejemplo. Tienes que entrar al PC. Al PC. Vale, al PC del negocio. A mí no sé si ya están acabados. Tienes que salir contratando. Están así, plantando. Claro, a ver, pero ahora... Ojo, te aviso. La policía te puede hacer una redada y joderte el negocio entero. Sí, tendrás... Tienes que comprarte todas las mejoras para... Cuando tengas suficiente dinero, cómprate todas las mejoras porque si no la policía te puede cerrar el negocio. José, ¿sabes que el de la marihuana son dos millones y medio, no? Lo sé. Lo sé. Se ha comprado la mayor mierda, pero el más caro. No. Lo sé perfectamente, José. Bueno, ahora vamos a intentar recrear lo de arriba y lo de abajo. Creo. Hay un micro que está petando, eh. Lo mío no. Alepi, te puso José. Yo llevo viendo lobbies desde que me desconecté. Y estoy viendo esto. Me está dando un pinchazo en el pecho. Me desconecté. Joder. Posok. Es que son 313.000. Pues no lo mires, ¿sabes? En plan... Tengo 33.000, necesito 300.000. Si esto lo vi, no lo iba a ver nadie. Y he dicho, pues mira, lo hago porque Aroa me quiere que haga un directo. Encima de que hago el directo para ti, te vas a ir a la mierda. La próxima vez... Voy a decirle, si es para Cristian, no. A ver, por tu culpa. Ya te puso hola. Hola, ya. ¿Cuánto tiempo? Sin hablar contigo. Alepi te puso, no, no, tranqui. Si lo mío va a ser una mierda. ¿Eh, Quintet? Pues entonces, ¿para qué hablas? Porque se aburre, creo. A ver, ¿cómo mejoro yo esto? Para que no quede tan cutre. Poniéndole plantitas. Si es que te paso los vídeos y te deprime. Te puso. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Mierda. Tenía el micro silenciado. Te hubiera saltado el copyright. No seas malo. Ya, por eso estoy siendo bueno y lo estoy filanciando. Joder. Ah, me voy a descargar, dame. ¿La pensión del coronavirus tendrá copyright? Hombre, está en YouTube, hija Todo lo que esté en YouTube Tiene copyright, o sea que sí Mentira, yo no tengo copyright Yo tengo copyright Madre mía, madre mía Horrible Alevi me puso chi Vale ¿Vosotros también usáis los chi's, cabrones? Me los habéis copiado seguro Todo el mundo usa los chi's Cago en vuestra madre Son míos Pendejos ¿Pone tu nombre? Uy, lo que puso Rubén Ya no sale ¿Lo quitó? ¿Quitaste la de alerta por su normal? No José, pues no sale F O igual sí que lo quité, no me acuerdo Está en YouTube y en Spotify Hostia, pues sí que tiene copia En Spotify No sabía que estaba Sí, en Spotify La verdad Me gusta Pues entonces no la canto Pero si tú la cantas tampoco No tendré copia Me gusta O sí No sé Por si acaso Yo no fui O sí El que no fuiste A ver Oye, José, pues ni tan mal Que estoy viendo tu directo, eh Ahora voy a poner Ahora voy a poner Slash O sea, no es una alerta por su normal O sea, que no sirve Hostia, hace muchísimo que no hago una alerta por su normal Creo que pasó Igualmente Que lo haga Que lo harías Si lo ponía Pero como no funciona Lo haces Por tu propio Pendejo A la alerta por su normal A ver ¿Por qué me cargo dos bloques, tío? Lo del comando Te lo quitó Jesús Que solicites tú, José F Pues, adiós Pues, adiós A la alerta por su normal Entonces No 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 lo voy a hacer ¿Por qué? Que me jode Vamos a ver ¿Vosotros qué queréis? Que me joda Lo que es el Las cuerdas vocales ¿O qué? Una vez al año No hace daño Se me cerró el FIFA Pues hazla tú Si, si entras a otro juego Se te cierra el juego Por supuesto Yo no tengo el comando De mierda ese El comando de mierda ese Me cerró el FIFA Pues el comando de mierda ese El comando de mierda ese Salió porque yo dije Bueno, pues voy a hacerles un favor A mis suscriptores Y lo voy a poner Para que sea bonito ¿Ves? Y para que se rían un rato Para tu información Si te quedaste sin voz Durante unos Un buen tiempo No me quedé sin voz No El día que vine Que no tenía voz Era porque la noche anterior Estuve de fiesta Pero vale Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Y plumas, plumas Gai Lo voy a decir Y Asking Voy a poner esto así 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 Y así Y así No tengo una cacera aquí Que bonito Nadie dice nada Por el chat No F en el chat Que bonito queda ¿No? Queda bonito A ver Ose Llevo una tarde Noche Muy mal Porque pienso en todos Esos pájaros Caídos Que he visto Ayuda ¿Qué coño? Pagando el psicólogo El psicólogo lleva P delante Ahí está el listo Te pago también Aquí está Aquí está el inteligente Que se acaba cuatro En matemáticas No Sacaba dieces Pero bueno ¿Tú? Dieces Y yo me llamo Mari Carmen Pero Rubén ¿Cuántos años tienes tú? Yo trece Los mismos Los mismos Que Cristian No, Cristian Tiene catorce Cacho Cristian Tiene catorce Ah no, es verdad Tiene catorce Nueve pájaros caídos ¿Nueve? Al final fueron nueve Ahí Nos sorprendió Una niña Todavía ¿Qué hicieron Cuando yo me fui? Pues nada Porque después Estuve hablando Con mi abuela Que me contó su vida Una típica Típica historia de abuela Y se fueron Durante No, sí Estuve hablando ¿Cuál? José José, José Y Yo me fui Yo me fui a cenar Lo dije antes Y después José Caos De hecho Cuando volví No, se fue José Caos El grupo Se fue José Caos Y Cristian Y estaba José En blanque Yo no sabía Que se había pirado Y yo Aló buena Y alguien Y tú pensando Que te había silenciado ¿Verdad? ¿A que sí? Y yo estaba José El micro Eh papi Tan gilipollas No soy, ¿vale? Tan gilipollas Como para No darme cuenta O sea, que tengo el micro apagado No soy, ¿vale? O sea, puedo ser inútil Papi Pero no soy zumo normal Ah, no hay pájaros caídos de helicópteros No lo pillaba Claro Es que esto No lo pillaba Papi 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 no está Tu papi no está Tu papi se ha ido a cuenca ¿Y mi mami? Mami 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 ¿Y mi mami dónde está? Eres adoptada Ay, joder Rubén Vete a mi mierda Así De claro Díselo claro Aroa Defiende a tu hermano Es que vamos Un pesado, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta Como que esto Así vosotros tocando aquí los huevos Ven a trabajar, hijos de puta De paso, pago ¿Y cuánto tiempo tarda esta mierda? El bloque del medio Pon un faro Te ha dicho Cristi Lo haré, no haré Justo el bloque del medio Uno, dos, tres En el de medio a medio Voy a hacer como si fueran unas torres o algo A los lados ¿Qué hago yo? Porque en el pteano tengo una casa ¿Aroa jugamos? A mí En el FIFA ¿Qué? Hacemos un to Contra A mí Vale ¿Pero con equipos del juego o con ¿Cómo se venía desde allí? No, no Tu madre Como quieras Me da igual No, no Lo que tú quieras No sé José, uno o dos Me da igual Uno En el chat En el chat Vale Venga chicos Uno o dos Todos ponenlo en el chat Vale Va a ganar Rubén Lógicamente No te imaginas Ahora es cuando todos ponen el número de Aroa Y es como Rubén No te quiere Y tu padre Tío No, uno Coño Uno es un modo En clubes Y dos El uno es normal Dos El uno es normal Y dos es último Hashtag Ganar Gua Ahora pierdo Hashtag Ganar Ahora pierdo Hashtag Está mamadísimo Sí, claro Tengo un equipo de mierda todavía Pues como yo Si no juego Ultimate Si tu equipo va a ser mejor Hazme caso Uno O sea que Según él Quiere clubes Equipos de La vida Vale Vale, vale Venga Me parece correcto Con tu wifi Con tu wifi Invitas tú Que rata Que rata ¿Con qué le hablas ahora? Yo con el United No pierdo Con Rubén ¿Lo tienes silenciado Rubén? Por eso digo uno No Uy Dios, no A Kaos No A ti Pensaba que Jazz Te tenía silenciada Silenciado Porque Es que no te habla O sea, no te oye Exacto No te oye Tendrás que salir de Jazz Porque si no oyes a Rubén Saber, te habrá dueado Tienes que salir Y volver a entrar Ah, sí, sí que la oigo Sí que la oigo Pero yo no F Es que Pero yo no Yo no Silenciado Voy a hacerlo Bueno, se lo voy a ir Vale El puto dab Ya veis loco No podían meter No podían meter Stickers recente No, no El puto dab Así está bien Güey, ¿qué es esto? ¿Qué me están poniendo ahora? ¿Qué me están poniendo por ahí? Eso Ah, vale Lo que acabo de leer Vale, vale, vale Hola Yo siempre leo Yo nunca dejaré de leer ¿Estás? Qué falsa, ¿no? Sí Está cargando Ah, vale ¿Pero por qué? Uf, tía, la latencia Bueno Sí Probamos con el tuyo Voy a quitar el wifi del móvil A ver si influye ¿Por qué? Quita el directo Si estás en el directo, quítalo Vale, sí Vamos a quitar el directo ¿Ves cómo mejora? ¿Ves? Puto directo Puto José Que me quita el wifi Vale Venga, yo también Voy a poner la premia Vale ¿Dónde está aquí Inglaterra? Inglaterra Te la pasé hace tiempo Hace rato Ahí No, está aquí ¿Cómo queda esto? Vamos a ir De lagazo en lagazo, ¿eh? No sé si lo sabéis Seguramente Pero me da igual Ale, ¿qué coño es eso? Chiquitón Dale, va Espérate que me ha dado cambios Porque no va bien el equipo Como soy yo Yo también me voy a hacer cambios, creo No he perdido un puto partido Contra Juan Pedro Con este Manchester United Bueno, Juan Pedro tampoco Que se hagan cosas Dejemos ¿Cómo quedaría? Ah, las cosas como son Juan Pedro ¿Quién es? No es nadie Efe Vale Vale Bueno Ya estaría Queda bonito así De perderte en un pulmón Que tú no vayas a coger Hola 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 Pati mismo, hola Ya estoy Pala Papi, voy a jugar un partido contra Rubén Hostia Hostia, ¿en serio? Sí Pero no es Lo ha dicho Cristian Que no quiere Ha dicho Cristian Club En este 2000 IQ Joder, si pones un bloque Y lo rodeas De otro bloque El bloque Primero no se ve Yo os iba a decir Os iba a decir Que me Que me hicieras A ver Alguna para verlo Ah, espérate Espérate Rubén, para ¿Qué ha dicho? ¿Lo del bloque? Lo del bloque Eh, José Si pones un bloque Y lo rodeas De otro bloque El bloque que pusiste Primero No se ve Ah, el de oro Ya Es que sí Creo que Era un bloque base Más que otra cosa ¿Me estás haciendo el shareplay? Lo que es Era otro Era nada más Que una base Eh, que dan 30 segundos Ahora quiero mirar una cosa ¿Qué quedaría mejor? ¿Cuántos? Aquí te Te puso X, D, aquí está He tirado el balón fuera Ya, ya Vale Eh, hijo Devuélveselo Tíreselo al portero Gracias Rubén Lo ha compartido Con la plantilla de ella Conmigo Y te intento ayudar A mejorar Vale Este Ay, ay, ay La látima Para ellos Me gusta mucho más ¿Ya? No, ay, no Estás precipitado ¿Eh? No, le he guardado Rubén pilota, eh Pilota ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te pones de miedo al sol? Hostia Qué lavazo, eh Perdón Ahora te lo leo Te voy a castrar ¿Pero por qué? Pobreta Pobreta, tío Y el tronco del medio José Un favorito Farolillo Para arriba ¿Cómo que farolillos Por arriba ¿Cómo se? Si me pone a hacer mierdas De toques ¿Cómo que farolillos Por arriba No sé Te puso eso Por arriba de la torre Ah, no Si la torre No va a quedar así Casi queda feo F Pero da igual Pero pon farolillos Para que se vea Hijo de potes Se pone una puta armadura De demanda ¿Así? Lo que voy a mirar Es ampliar esto Mierda no No sé si Como Hostia Tú me he pasado No me entiende Donde el medio Que están colgando Del bloque Los de en medio Que están colgando ¿Esto? Te acabo de poner eso En plan ¿Estos? Yo te leo Lo que me dicen A ver si son estos Los que dice ¿Estos? Que los quite Guau ¿Qué es este? Dentro Venga Fred Tú puedes Vaya Hostia Buen pase Devuélvela No Qué grande ¿Me dice eso? ¿Sabes? Hostia Voy 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 No me entiende Eso ya lo leí Y que cuelguen Del bloque Más arriba De los del medio Más arriba De los del medio Y que cuelguen Los bloques Los paralillos Que cuelguen De aquí Mierda Vale Creo que ya Creo que ya Lo he entendido ¿A ti te va mal? ¿O es a mí sola? A mí también Me va No Pero es porque Estaba ya No Pero antes Ya iban mal Creo que es ahora Creo que es así Con lo que me ha dicho Y vamos a Vale Dice que sí Vamos Vamos Guau Coño Si estaban Voy a poner unas ballitas Por aquí Escúchame ¿Intentas hacerle Un pase hueco Por arriba Deteniendo la defensa Que tiene? No mira Cuéntame Que era Gómez Espérate Que el siguiente Sócrates Sócrates Sí Del Arsenal Pero que este No es mi equipo No pero Es lo que te estoy diciendo Que el siguiente Va a ser Sócrates Estos de aquí abajo No me terminan de convencer Tío Porque Si esto lo harán Nomás así Queda mejor En serio Y ahora pongo Mierda Está aquí abajo Queda un poco extraño Debo de suponer Que la chiquilla Es el Liverpool ¿No? ¿Qué? Que debo de suponer Que tú eres el Liverpool Sí Yo soy el Liverpool Te sale el nombre ¿No? ¿O no te sale? Sí 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 No me sale nada Hija Ahora cuando acabe La primera parte Me voy a hacer el Whatsapp Para que veas Lo que le voy a mandar a Mami Lo estoy leyendo Ya lo leí Ya lo leí No hagas eso mucho Porque te la puede liar No me gusta eso Mierda No me gusta eso Bueno Ellison Por eso fuiste seleccionado Para ganar el Balón de Oro Hostia Qué lagazo Sí Ya ves Me he levantado De la silla de alegría Y lo quita todo Será gilipollas Será gilipollas ¿Qué? ¿Cómo? Que lo tenía Que lo tenías bien puesto Se ha levantado Christian De la alegría Y se lo ha quitado todo No es que No me gustaba No me gustaba La piedra así ¿Eh? Espera ¿Y a quién le tiene que gustar A mí? Generalmente todos Voy a poner este Así Y este ahí Está muy atrasado Está muy atrasado Porque el tiro Porque el tiro de calidad Muy pocos porteros Pueden pararlo Y al Si no le gusta No pasa nada Oh no No, 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 no Ese por jazz Y se ha pegado Y ya sin coche Eso es coche Ese es coche Hijo Pásala Es que no me hacen caso No te ha tocado el coche ¿Verdad? Estaba en la rayita Pero me dieron lo que estaba Vámonos Sí Me dieron dinero Me dieron dinero Eso me da algo Qué grande Eso no lo hago la vida Que la yo No te creo Hostia Qué mal Qué pasa Atrás Uy Traspié Cuatro Vale, una puta contra Ah, no llega F No 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 te creo Porque si no Te hago una base Snake Ya Dale, dale Es que me ha gustado Hoy No, es que estoy leyendo Los comentarios de No, es que se le ha hecho Un día lento En la oficina Ahora viene Tristan ¿Cómo que ahora viene? Sí, pone Ahora viene ¿Qué se va? Coño Vale, sí Me queda un poco En plan ¿Cómo que viene? Empezaba que venía aquí Entonces me ha quedado Un poco rayado Cuarenta y nueve Cuarenta Va, va Ya le doy Déjame hacer unos cambios Y voy Ojo Que va a hacer ya cambios Sí Yo no Yo no hago cambios Pasamos con la arcilla Azule ¿Azule? O azul Azule Un buen cambio Esa ¿Eh? Aquí Aquí sí Arena A ver A ver A quién ha cambiado Enderson A Enderson Lo tengo yo Hostia Qué patate Dino Vija Pero no vayas tan fuerte Déjame anda Ahora te voy a vacilar un poco más Que lo sepas Vaya a ser más regates Vamos Li Eso roja Es penalti No Era roja A ver A ver is falta Es falta No Lo ha atropellado ¿Ojo? ¿Sabes tirarla? Sí, más o menos Yo no Uy, iba a la escuadra, ¿eh? Eso siempre cuela ¡Booty, creo! ¿Vamos a la? ¡Ay, qué mal! Nunca me salen esos tiros, ¿eh? Nunca me salen esos tiros Eso leen muchos Pues a mí no No, hombre, no Sí, hombre, sí Salah, Salah, ¿qué haces, tío? A ver, deja un poco, Maestro, lesiona No es mío, así que me da igual Está jugando contra 10, ¿eh? Lo comiste ¡Uy! Ahora casi me la como yo Así Le pongo escalera aquí ¡Piou! ¡Piou! Aquí, aquí ¡No! ¿Qué quieres que te diga? Me gusta más así ¡Piou! Vamos a cambiar la alineación Roberto no me está gustando No me está haciendo caso No me está haciendo caso A mí me estás dando mucha gracia A ver quién corre menos Lindelof Que era un poco extraño Extraño Joder, la puta Joder, la puta silla Que ha corrido más bonito Acer, ¿no? De 5 o 2 ¿Se escucha la silla? Hombre, no Madre mía, pero eso es peor Que un consagrado Metiéndose en la cama De alguien Vale, ya está Ya me he puesto Mira el directo ¿Te gusta a ti? Voy A ver si no me marcan Voy a hacer el tonto Mientras tanto A ver si me la tienen Fusera Oye, pues está chachi, ¿eh? ¿Te gusta? Eee, sí Sí, está guay Ay, el Roberto Ahora repetíme en toda la cama Venga, va Ahora sí Ahora sí que la meto Uy Qué mal sonó Uy Está pujado ahí debajo No había sonado mal Pero ahí la cagaste Uy A ver Mira, voy a ir haciéndolas todas a la par A la Epi te acaba de poner Epi con la cama Acaban de pasar por email ¿Qué te acaban de pasar, guay, Betón? No, pero ¿qué hace mi defensa? Buah Uff Venga, si cuela, cuela Casi Vale Ya A ver lo que le habrán pasado a Cristian Ya Ya se va ¿Quién se va? Ya No ¿No se va? No ¿Qué dices? Te ha dicho la tío Ah A mañana Te lo paso Puso Vale Supongo ¿Aquí eran 12? Sí Te queretitos Hostia, qué gol Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y tú decías que no sabías jugarlo, ¿eh? No juego casi nada Yo lo juego modo carrera Modo carrera No profesional Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Y si jugar contra Juan Pedro es hacer algo No sé Dime tú Vamos Sala Sala Pero Juan Pedro es muy malo Pero Qué malo que Sala No me jodas Pues tengo 90 y media Pues a mí no me gusta Tu ritmo es solo Lo demás no No Pero ¿Qué te ha hecho a Isala? Y yo se me cortó el stream ¿Qué dijiste? Que ¿Qué te ha hecho a Isala? No, no, no Se lo estoy diciendo a José Que lo puso a Lepi Eso te lo ha puesto, Cristian Sí ¿A mí? Y ahora mismo no he dicho nada No Cuando yo dije lo del email Ah Eh Mándamelo si quieres, no sé Es que como ha dicho te lo mando No, mierda Vamos Jódete, perro Ala, ala, ala No creo que no llega, ¿eh? Qué agresiva que es algo Sí, lleva, sí, lleva Diciendo jódete, perro Pobrecito perro Siempre Siempre Pilla a él Hostia, lo ha matado Lo ha atropellado Hostia, pilotos Hostia, pilotos ¿Y usted quién es? Ah ¿Qué hace? Si colabas, colabas, a ver Cómo hacer un lobby Rápidamente Explicao Igual colabas Pero tienes el móvil a mano Uno, dos, tres Te acabo de preguntar ¿Qué hora es? No, no Ya sé que no es pa' mí Uno, dos, tres Y las vallas No Tío Eh, sí, lo tengo en mano Escúchame Te voy a hacer una cosa, ¿vale? Te voy a hacer una cosa muy cariñosa Y nunca te compres ese portero de mierda Que nunca, ¿qué? Nunca te compres ese portero Pero si es bueno Sí, mira, si es bueno que te ha clavado cuatro Sí, y la escapará, ¿unque? Pero Vas mucho a lo loco Tienes que Que impresionar más En plan No vayas a por él directo En plan Dale al L2 Y que ve a él No vayas tú Que venga, ¿eh? 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 Por encima ¿Ves? Y se marchó el saquidito Anda que no es difícil Poner los parolibes Poner los parolibes Bajo las vallas, ¿eh? Es su puta madre Mierda Así Amane Quiero pasar solo a Amane Creo Está en el otro lado Por eso Porque no hay nadie Y Saki también está solo, ¿eh? Bueno, vale Hostia, que pase, ¿no? Entonces aquí ¿Cómo lo ha hecho? ¡Ey, ey, ey, ey! Se me fue Casi vienes, hija Exacto, igual Se me fue, se me fue Uno, dos Y tres Mierda Dios Roberto, venga, va Mi Robertito Y arriba Y encima igual Ay, mi Robertito Joder, tú El puto Por tu empadre De ese lagazo No has podido chutar Lo sabes, ¿no? Lo sé, lo sé Bueno, ahora Mierda Bueno F Es interesante Porque se supone Que el directo es mío Y se os oye más a vosotros ¿Qué ha dicho? Vale Vale, pues espérate Te paso el mando, ¿vale? Vale Que juegues tú Y así ahora me va leyendo comentarios Vale Creo que ya tienes el mando, ¿no? Eh, sí Vale Voy a poner Eh, Alepí, te puso que ya te lo paso Vale Esperando a tres jugadores Dame un segundo y lo leo Cristian Papi, ponte el Barça ¿En serio? Sí No prefieres el PSG ¿Cuánto tiempo llevo de directo a todo esto? No sé No sé Media hora mínimo Eh Está quedando muy guay Lo empezaste Está quedando muy bien Espérate Que se me cargue Hace Una hora Más o menos 56 minutos Ok Vale Eh, Rubén Espera un momento Que voy a cambiar la formación ¿Vale? Sí ¿A qué corremos los pasados, Cristian? Mbappe, por ahí Por un momento he pensado Que el mensaje de Cristian había entrado en spam Espérate ¿Me lo has mandado por WhatsApp o por Gmail? Ahora, ahora sí Me lo has mandado por WhatsApp Me cago en... Yo mirándolo por Gmail ¿Serás gilipollas? ¿Serás gilipollas tú? Cristian, ¿qué es esto? Venga ya, que quiero ver cómo juegan Madre mía, qué manco es ese Cristian ¿Tú qué quieres amargarme un poco más la vida? ¿Tú qué quieres amargarme un poco más la vida? ¿Yo? ¿Sabes lo que le ha llegado? Le ha llegado un Gmail Diciendo como que van a alargar más la cuarentena Y me lo pasa a mí, mi hijo puti Claro ¿Tú qué quieres amargarme? ¿Joderme más? ¿Tú quieres joderme más? ¿Hasta finales de este mes no se puede salir? Supuestamente ¿Tú qué quieres joderme más? Mi mami va a pasar su cumple en mi casa Bueno, yo ya lo pasé Hola, mi papi Qué fuerte Bueno, no más de esto Vamos a seguir con esto ¿Qué me ha mandado Cristian? ¿Pendejo? Dios El de Johnny Correne, correne Me peino Salud 3 Gmail.com ¿Pero qué haces mi ma? ¿Es que eres malo? ¿Para salud? Sí Johnny Me peino Salud 3 Vamos, el correo falso que hicimos Para hacer una prueba con Por Whatsapp no te pasé nada Por Whatsapp me ha llegado una foto Una foto tuya, pero Ah, no, es la mía No, no es No me llega nada Ay, tómate, tómate, tómate No me llega nada por el de yo, ni me he peinado No, no era ese Vamos fuera de fuego, Rubén Vamos fuera de fuego Vale Ay Yo tiendo mucho a hacer el gilipollas, Rubén, para con ese juego Segundo eso Que me hago, ay, por favor Lagueación Nuevo Pokémon, eh, Lagueación Se llama Ostras, amiguito, muchas gracias Hostia F Va, ya está, va Naid, para arriba Ay, Dios Porro, Alfred Bueno Coño, sube Que cabrón me la pasa Me escucho eco Robén Acabo de escuchar el AI ocho veces Pues yo no Yo ni lo he oído el AI Uno, dos y tres Oh, shit Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Ay, no llega Neymar, tío, otra vez Me cago en tus muertos Vamos a subir un poquito Y aquí voy a poner la arcilla azul Y aquí voy a poner la arcilla azul No, no, lo ha pasado Así Así Y así Hacemos lo mismo en las demás torres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Tengo esto todo alto Loco Todo bonito Y todo hermoso Hostia Oye Falta 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 Mierda Alepi ya está aquí Aquí En serio Solo se ríe de mí El comentarista Es así Alale Se lo ha atropellado Están tres, ¿no? Esto Sí Es un crío Uno, dos y tres Da igual No Uno, dos y tres Más Uno y dos Ostras, amigo Vale Un aroa me salió Tiendes mucho A hacer esa mariconada Ya Por eso nunca va Es que no No va a pasar mucho Fíjate en el mapa Vale ¿Qué pasa? Se tiende mucho A intentar hacer un gol bonito Y no le sale De ese problema Que tiene Guau En el centro va Bajo el gol Ahora la escalera está aquí No, así no Así 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 Y así Lo mismo en las demás Cómo hacer un tutorial Tutorial Cómo hacer un tutorial Cojones Vale, las escaleras así Bien, bien, bien Ahí sí Papi Te han marcado Y ahora aquí arriba No me intereses a marcarle Y esto Y esto Y faltan los farrellillos Faltan los farrellillos por los lados Y ya estaría No espero No, fuck Así no es Vale No entiendo ¿Dónde coño está Neymar? En el mar Ah, que lo tengo en el medio Digo ¿Dónde está Neymar? En el mar Qué malo el chiste, eh Ya te digo Para San Juan Si yo me dedicara Si yo me dedicara A cómico Me habrían echado Por ese chiste Qué pena, tú ¿Qué pasa, Rubén? Que No he metido un gol No le puedo pagar ¿En serio? Es bien Pues no Vale Ahora me faltan Ah, espera No he hecho esta Esta, sí Esto lo tengo que bajar Sí, lo sé Estoy jugando como el culo Pero porque no me plantilla Así Así Ahora los farrellillos Este porque Cuarta Estúpida zorra Madre mía Madre mía La jazz, chaval De repente Ahí escucho Estúpida zorra Y me he quedado como ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Guárdate Guárdate Eh Alepí dijo Eh Me grabaré Con YouTube O sea, ¿te acuerdas? Que te mandé fotos De tus directos Varias Varias Joder Barra Vídeos Vistos por mí ¿Cómo que he visto por ti? Que lo ha visto a lesbí Supongo Ahora sí está Vistos para lesbí Hola Es cuando Te puso Hola José Hola Patito Vale, sí Me acuerdo Es que Aroa Tú no sabes la historia Tú no sabes la historia Pues YouTube Es que Pues YouTube Me quitó lo de la Visualización Qué perro Es que Tú no conoces la historia Aroa Eh Cuando Cristian Empezó de nuevo Mi canal ¿Vale? ¿Tú sabes lo que es Ser suscriptor Fiel de cojones? Pues él era El más fiel Él era el más fiel Te digo por qué Mis directos de 3 y 4 horas Se los veía enteros De pe a pa O de su juego O sea Me sabía decir Cualquier Me sabía decir Cualquier trozo De los directos Y es más Me mandó una foto De lo que es La feed de YouTube Donde salen todos mis vídeos Que la barrita esta roja Que te sale cuando ves un vídeo Todos hasta el final Como que se las había visto enteros Te faltó poner uno ¿A quién? ¿A mí? A José José ¿Dónde? ¿Dónde? En el de atrás En el de atrás En el último de todos ¿Qué hiciste? Sí, sí En el de la derecha En el primero de la derecha Creo No, no, no Están todos Están todos puestos Pues yo vi Que te faltó poner uno No sé Igual se bobeó Mira Lo estoy pasando Están todos puestos Eh Crack Cracker Barra baja 24 Hola Hola Cracker Bienvenido al canal Ayudas a otros canales Te puso Yo sí ¿Por qué no? Yo sí Pero no crecerá un ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué? Es verdad Yo me he salido a crecer Es verdad Es verdad Dice Le he salido a crecer Le he salido a crecer Le he salido a crecer Cracker Cracker barra baja 24 Puso su por su 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 Vale José no digas vale Sabes que después A los 10 minutos Se va a ir Sí Pero bueno Cuál que no Oye A ver Retro tío Me cago en tus muertos Ole Ostia Voy a seguir con la temática En plan Asalebi Venga Crack Paltoso Es que es verdad Su por su Su por su Eso es mentira Tío A los 10 minutos Se va a ir Sabes que nos vamos a ir nosotros Has cantado A los 10 minutos Se va a ir Nos vamos a ir nosotros Dice Qué grande Y se me cago en los muertos De Keylor Nava Y te le he tirado Rubén Te vienes con mi plantilla Pues ya estaría El El Lovisito Que si lo voy a poner ahora Para que sea más guay Y más Que si puedo Con mi plantilla Contra mi plantilla Lo que quieras No tengo plantilla En Ultimate Team Es una mierda Mira esto Mira Vaca Vaca Sobre todo ¿Cómo va a sacar el portero Si ha sido corneo Que te quites Uy Es una palma Derecho ¿Cómo? Ey Malta ¿Qué pasa? Que el cracker Habló Pero no sabemos cómo Pato te puso ¿Puedo ver el pozo? Alex Para el pozo ¿Puedo ver el pozo? Vale Ok No Puso No deja banearlo F F Pues es raro Ok Buena Pato Mierda Es extraño Que no deje banearlo Aunque no lo baneís No entiendo por qué Que no deja banear A cracker Si si Pero que no lo baneís No entiendo por qué Quiero decirte No sé Por lo que dijo Supongo Pero de sub por sub Más da Mira Así me gusta más Sup por sub De hecho A ver Vaya mierda Tiro huella Me acabo en tu huella Buah Me he quitado De lado He ido a pegar al tío Arby ¿Quién me ha roto la pierna? Arby ¿Quién me ha roto la pierna? Mierda Madre mía Que la gaza Lulis o no De hecho mira Voy a recrear esto A ver Y me le he venido A cabal Ni tío Eh Pato Gamer Puso Es caos El que está hablando Sí No Soy coas Soy coas Soy coas Alevi puso Sí Ala Ala Soy coas Dice la madre No a ti no fue Pato te puso Hola Caos Hola Con la caos Ahora va Por favor Quiero ganar Suscriptores No perderlos No perderlos Porque cada vez Que me descuido De repente Oigo decir A Jazz Sorra ¿Por qué? Porque están Ahí Alevi Déjame Que me equivoque Que fue sin querer Joder Uy Jazz ¿Cómo está? Otra es perra Joder Jazz Escúchame Como estás tú O la perra Oye Es que le gustan Las perrillas Me gustan Las perrillas El otro Eso es Tú solucional Animales son normal Ya ya Pero tú solucional Pato puso Hola Jazz Hola Mierda Y Alevi puso Sorry Que eres muy sorry Muy sorry Vente Por favor Tú eres Toda Una zorra Vente Mi amor Hola X Al final Banean A Jose X A ese pato Ojalá A que león No te quiere A tu madre Ya ves Los les de puta madre Creo que a partir de ahora Me vas a leer Me vas a leer Tú todos Los Los José Ponga 18 En el título Ponga 18 En el título ¿Qué me estáis diciendo? Lo puso a Levi Hija Cambia Que también Mando Voy Ponga 18 En el vídeo La madre Que os parió Como un troquito Igual que me lo has dado Recuperar el mando Muy bien Sabes Voy a José Vete a la mitad Porque siempre No voy a decir Alepi Que te hace Play De tener Start Play Es tu momento De salvarte Te gusta Alepi Más 99 En el infierno Alepi Yo empecé Porque leo mal Ahora yo empecé Leyendo Y mira como He acabado Esclavizado ¿Gilipollas perdido? Oye ¿Qué? Y te lo negará ¿Eso bien? Cristian Lo hemos obligado Tanto A leer comentarios Que te ha quedado Gilipollas perdido ¿Cómo salgo? Dale no Voy a tener Salt Play No, eso no Ah, vale Pues dale aquí Perdón Dale ¿Y qué sabes Lo que me daría? Un partido en el trozo No se puede No se puede Sí que se puede Bueno, sí Entre nosotros Y no me Clubes Yo tengo uno ¿Se puede? Yo no tengo Vale, un ETA Por ahí se va A Madrid José Cao Yo no tengo Clubes Un ETA es mío Yo tampoco tengo Clubes Pro Tiene todo esto También Clubes Pro Tu que Creármelo No, no, no Unirse Ah, bueno Te tienes que crear jugador Esa tú también Te vas a tener que Unir Y crear jugador ¿Cómo que Rubén Meneses es portero? Que no quiero No, no Te puedes cambiar Lo de eso Me ha puesto un negro Rubén Te puedes elegir Qué rico Rubén Eres un negro Va a correr mucho Delante de la policía LOL Hostia Tío Lo siento Tenía que notarlo Eso te habrá salido del alma No, en verdad En verdad No me ha salido del alma Me ha salido de la boca Igle Hola, gamer Pero gamer Se escribe gamer No sé Ya, ya A ver Algún tonto Me tenía que recordar Algo hoy Que tenía que hacer Ah Y cambiarte No me acuerdo Cambiarte Lo del Cambiarte Lo del FIFA El club En honor A este A Kobe Bryant A Kobe Bryant A Levi Puse José Asco Lo de fuera Creo que es lo que estás poniendo Sí Pero la parte de fuera O la de adentro No sé A mí No están las que Tengo yo La vida real ¿Cuál? Yo tengo Perfectamente Podría dejarlo así Así Ya queda bonito Ya queda bonito Físico Me voy a poner Súper alto Lo que sí voy a poner Ya Te voy a decir La medida que tengo yo Y el peso Tengo Altura Tengo cara de gilipollas Un metro setenta y ocho Vale Un metro setenta y ocho Y peso Y peso Cuarenta y cinco Los Cuarenta y cinco Con la boca Y dirás ¿Por qué? Vas a ser la puta hormiga atómica Vas a ser una hormiga A ver A ver Un metro setenta y ocho Y el peso Y si ya te pones El metro sesenta y cinco De Messi Y los cuarenta y cinco kilos Me 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 Yo tengo Yo tengo Pero no puedo bajar Kilo No Cuarenta y cinco Solo Metro setenta Metro setenta y ocho Oye Si os digo que he roto el centro Y ya no me acuerdo De cómo lo tenía puesto Increíble Me he reído De una forma que parecía Un puto mini zombie tío Gustavo El gamer te está diciendo Que sí puede entrar al mundo ¿Quién? Verdad ¿Cómo se llama tu club? Gamer Dos Cuatro Tres Gamer Dos Cuatro Tres Sí Somos de Twitch Vale Te invito a Rubén Ya está Que yo todavía no he terminado Ya me he metido Te pongo Yo todavía no he terminado Como queda Ay Tusidos Vale No Me trajo Yo solo Iván Salimos Iván y yo A ver Si está en el O las botas que tengo En la vida real No tiene pinta la verdad No No están Escúchame Tampoco está la que yo tengo No te pasan las que tengo De los guantes Voy a poner Voy a poner el azulito Voy a poner el azulito ¿Juegas de portero? Sí Usted le sonó Creo que No podría jugar con Rony Creo que era así Creo que voy a infantil De primer año Vale Escúchame En el colegio Hicimos un torneo Le partí la mano A tres chavales Creo que era así No puedo ser una chica No F O se va a llamar Aroa Te puedes poner pelos largos Si quieres Creo que era así Ya Pero se va a llamar Aroa A ver Yo me acuerdo Repíteme el nombre del chaval Por favor Aroa Gamer243 Sí Gamer243 No creo por qué Pero G-U ¿Cómo G-U? G-U-E-I-M-E-R Espacio Dos Cuatro Tres Entonces no es Gamer Es Gamer Yo tengo los guantes Gamer Gamer Ah Gamer 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 No me jodas Lo que no me termina Es el centro Cristian Bueno voy a poner ya lo que es Voy a poner que se spawnean aquí Dentro del faro Ahí Tosidoso Ahí va Y este papo quiere Aprober esto Esas son las adidas ¿No? Sí Ah no Que idiota Ah yo tenía las Las 9 Mercurial Yo no Tenía las Mercurial Y las Total 90 Los guantes Cari Voy a comprobar Que es aquí Con los guantes de la derecha Me lesioné el dedo Pues rompí el dedo Mostrar coordenadas Sí Ah que guay Pues ponte los de la izquierda Para romper a la mano No porque Los de la derecha Son para entrenar Y los de la izquierda Son para partido Pues sí Bueno Entrar al mundo Como tal Esos son los nuevos Que tenía Porque Si no me tocas Nada de esto Tenía A ver Agos Septiembre Pues no Porque esto es un laboratorio De potis Uy espera no No mires para allá Le hago todo el spoiler A Cristian Chaval Del laboratorio de potis Le hago todo el spoiler A Cristian ¿Qué? ¿No has entrado a vos? No Clubes de amigos Mira Cristian Te voy a enseñar una cosa Somos de Twitch Seleccionar Cargando información Mira Cristian Te voy a enseñar una cosa ¿Vale? 34 páginas Y tú decías que llegaba Hasta 11 ¿Sabes? Con dos cojones Con dos cojones 11 Mis huevos Voy así que da bonito Vale Porque no me sale Así que da presión El spawn Saci Gigi Gigi Oye hasta chicos Hasta aquí el directo Barra tutorial Voy a cortar ya Tú no tienes fe Nina A ver voy a leer Voy a leer últimos comentarios Voy a quedarme un rato hablando Entonces me tengo que empezar a mí ¿No? Sí Voy a quedarme un ratito Leyendo comentarios Pero ya En teoría ya he acabado todo Vale Tú no tienes fe ni nada Si me deja hacer ese libro aquí No entiendo por qué no me iba a dejar en survival Coño Me sale más rentable Vale Vale pues ya he acabado Hola Rijel Bienvenido al canal Rijel o Rijel No sé cómo se dice José mi amor Dime Me haces a Pim Que si te hago qué Pam A la mierda Que es la una y media Y ahí yo tengo la ventana abierta Que la tecla cierra Círala Ok ¿Me han metido ya? Es como Los vecinos tienen que estar quejándose de mí ¿Me puedo meter mañana y puedo ver el mecanismo? Oh No Te jodas y te esperas al mundo No sale No te ha llegado la invitación que te mando yo A ver Sí Voy a hacerte el spoiler Ya que te he hecho el spoiler Te lo hago ya Enviar petición Ya has enviado una petición A ver Lo que es el mecanismo no es muy chungo Vale Mira Es así puede ser Va Espérate En plan Son soltadores Que llevan Pues lo que es Los ítems Esto va por aquí Esto va por aquí Yo tengo aquí Botella de agua Quiero hacerme una poción de fuerza Pues vendría aquí Le doy Quiero una poción de fuerza Quiero que dure más Y quiero que se pueda lanzar Y quiero que se pueda lanzar Entonces ya Las tengo ahí Y ahí Para hacer todo en orden A ver El mecanismo es muy fácil Según lo que son Tu vecino está hasta los huevos Según el botón Que tú le des Por detrás Tiene un Un distinto Soltador Entonces tú activas el soltador Y el soltador Te lo dispara Hacia arriba Hacia la tolva Que la tolva O sea que El ítem va pasando Entre tolvas Hasta esta Que te lo lleva Hasta aquí Y de aquí Se va directamente Al soporte Y los que Y ahora son los primeros Que es el primero que baja Es el de las verrugas Y luego estos Igual Bajan por aquí Ponla a esta Y va a parar aquí Y ya está Ok Está guapo Pero Pero lo voy a hacer Igual te vas a joder Pero lo voy a hacer Igual te vas a joder Vas a farmear tú Los mats Obviamente O sea Obviamente Lo que son De hecho Ya tengo lo que es Más o menos La arcilla Y los estos Solo me faltaría Farmear Esto Que lo puedo hacer yo Y me pueda ayudar Solo así No O sea no hay problema Vale Bueno ahí Ya se quedan ahí las pociones No me sale ahora tú Mira Tengo hasta los materiales Aquí Por orden Todo lo que necesito Y aquí lo que son Ahora Lo que son los ingredientes Y aquí igual Con la casa Ahora Yo ahora a ti Donde te pongo Las macetas No las puse Pero bueno No pasa nada Aquí está Bonito Uuuu Del Barça No voy a venir La que pasan de mi Joder Has fichado por este club ¿Por qué coño parpadeas? O sea Eres tofeo Cuando parpadeas Tío ¿Qué? Avísame cuando yo te lo irás Te saludo y me voy al mío ¿Vale? Porque mi teléfono se está cargando Puedes hacer que Esto de poción Vaya un coche Sin romper el mecanismo Ni pro Sí Técnicamente no habría ningún problema Vale ya estoy Vale Vete a un net a un club A un net a un club Sí Y dale club amigos Sí Y busca somos de Twitch Con dos is ¿Eh? Somos de Twitch Sí Con dos is Vale ¿Ves? Ya han bajado aquí Hola bebé No No me llamo ningún mensaje Vale ¿Y qué le doy? ¿Solicitar el traspaso? Sí Has fichado por este club Perfecto Ya está Vale Ahora os voy a explicar una cosa muy básica ¿Vale? En mi pro ¿Vale? Si le dais al que pone progresión Voy Segundo Tendréis unos puntos que poner Ponerle resistencia Segundo 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 Progresión Tengo 15 puntos Coño ¿Y cuál pongo? Eh Ritmo Espérate te lo voy a decir ¿Vale? Pero a ver me sale Eh Juegos de estilo 1 Eso no quería que entrar Eso es para Eso lo puedes modificar Después tú como quieras Vale De resistencia ¿Físico? Físico Ponle físico Eh Ponle tres de físico ¿Y cómo le pongo físico? Eh Eh Puedes seleccionar varios ¿Vale? Y te quitará puntitos De arriba a la derecha Pero ¿En atributos? O Sí Voy a ponerme para mal definición Atributos o racos Yo voy a meterme mal A ver ¿Cómo que atributos o racos? Sí Cuando tú entras En rasgos Eso Vale Rasgos Vale ¿Físico? ¿Cuál pongo? Eh Los tres primeros Vale ¿Y cuál es eso? Ah vale Y en ritmo Intentar poner todo lo que podáis En ritmo he puesto dos Yo he puesto todo ¿Todo? Soy Usain Bolt Yo he puesto tres Es que me he puesto todo Mi persona ¿Ustedes pueden ver cómo se llama mi personaje? Claro Miradlo Así sí Vimos Me he puesto dos de aceleración y uno de velocidad Nada Nos vemos mañana Un saludo Ya es como los demás ¿Te va Virad? No te vayas hijo mío ¿Quién se va? Virad ¿Está en el directo? Me entero ahora Tu jugador se llama Alésbis Ramón Alésbis Ramón Tienes Sí Tienes que hacer un diferencial Tienes que hacer un diferencial Probamos las partidas de agua Y otras posiciones Eh De momento sí Cada uno puede elegir la posición que quiera Yo que me he puesto de MCO No puedo hacerlo Lo delantero Verán 20 Vale Yo voy a coger el resto del equipo Verán 12 ¿Y cómo hago eso? Vale, espérate Se cambia el estilo de juego Para que te pongas MCO Yo quiero ser delantero No lo vemos solo tú y yo Pero mañana es hora se conecta ¿En cuál partido le doy? Eh Espera, espera Eh, sí Es difícil Mañana lo hacemos Como tal No es difícil Como tal no es difícil Porque si fuera un diferenciador Si fuera un diferenciador Vale Preparado Sería poner todo lleno de bloques Vale Y entonces ponen un tipo de Ojo Entonces ponen pociones Entonces solo entrarían pociones No entrarían botillas de agua Porque son diferentes ítems No los detectaría Déjalo como estaba Vale Vale, sí Mañana lo miramos Ok No, estoy buscando partido No, estoy allá Estoy allá Estoy allá Me quedo No era ya Tranquilo ¿Estáis preparados? No Ese bloque No lo quiero meter Alepi Te está diciendo José Que lo dejes Como estaba Sí, sí, sí Lo he oído Ya estoy allá Alepi Mi personaje se llama Como tú Alepi Se llama un por quién Por mí Mi apellido En la local Somos de Twitch Versus FC Amis Los Amis Son 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 Gelipollas Vale Que ahora sí Ya Ojo mi jugador Ojo mi jugador Chaval Con el número 8 Ay yo también me he puesto El 8 En serio Y podemos haber dos jugadores Con el 8 Yo soy el verdadero 8 Porque yo soy el medio centro Pero es que a mí Mi nombre favorito Es el 8 Ya he puesto El número 24 Y la señorita Os dirá por qué A que soy igual Pues menos mal Que lo has dicho Porque así La foto me ha puesto el 24 Para que luego llegue A una luz El 24 Ya fue Como que han terminado Hijo mío Pero pasala Me ha venido bien Te lo he intentado Le he dado Le he dado Le he dado Está bien Está bien Esto chach Vale Pues ya está Tony Llega Tony Pues ya hemos hecho un lopi Ya hemos hecho el lopi Si queréis que haga casitas o algo Pues decídmelo Y hago más cositas Mecanismos de red De rollos también El mismo de rexton De rexton Toma No se quede No De nada Ya paró Hay que tirarse para Para adelante Nos hemos liado Nos hemos liado Voy a cortar ya el directo Espero que os haya gustado ¿Qué hace el chaval ese? Dejad un like Y un me gusta Y dejadme en comentarios Si queréis más tutoriales En plan de directo En vez de directos Vídeos Y si no pues Directos También puedo hacer Sorry Y pues nada Nos vemos en el próximo directo Adiós Adiós Bye Adiós Chao Adiós